Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo del primero de mayo desde la página del Movimiento de los Pueblos. Vamos a estar transmitiendo diferentes lugares con compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores en lucha de diferentes puntos del país, una mínima, pequeñísima muestra de lo que es nuestro pueblo organizado y en lucha a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento obligatorio. Vamos a estar viendo cuáles son las formas de resistencia que se sostienen y los reclamos que están en las calles y en las bocas, en las redes, como esta vez que podemos transmitir por las redes. Y vamos a empezar dando la lectura a un documento sobre el primero de mayo y contando un poco qué es esto del primero de mayo. Frente a la pandemia y a la crisis capitalista, la salida es colectiva, solidaridad, organización y lucha. Nuestro día, el origen del primero de mayo. El primero de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores en homenaje a un grupo de anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Chicago, Estados Unidos, conocidos como los mártires de Chicago. El movimiento obrero de esa época luchaba por ocho horas de trabajo. Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para el ocio. Era la consigna. Esta lucha fue fundamental en esa etapa. Por aquellos años, miles de personas trabajaban en grandes fábricas sin ningún tipo de regulación o derecho laboral y bajo condiciones de explotación extremas. Las jornadas de trabajo se extendían hasta 18 horas diarias por salarios miserables. A raíz de esto, se acordó llevar adelante una huelga general para reclamar la jornada laboral de ocho horas. El primero de mayo de 1886, casi medio millón de trabajadores en Estados Unidos se unió al paro y las protestas se extendieron durante varios días. Esa lucha consiguió el derecho a las ocho horas por primera vez en la historia del movimiento obrero. Desde 1904 se realiza el primero de mayo como día internacional de las trabajadoras y los trabajadores, como un día de lucha por nuestros derechos. ¿Cómo nos encuentra hoy? Este primero de mayo nos encuentra a los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria y la crisis económica que provoca el capitalismo depredador. Los problemas que ya padecíamos hoy se profundizan. Falta de elementos de seguridad e higiene necesarios en nuestros lugares de trabajo, casas y espacios comunitarios. La imposibilidad de acceso a una vivienda digna, a una salud pública de calidad, a la educación pública, a un ingreso acorde a la canasta básica, los numerosos despidos, las rebajas salariales, las suspensiones y el aumento de la desocupación. Esta crisis viene a acentuar las condiciones paupérrimas de relaciones laborales frágiles y explotadoras que incitan al individualismo y al sálvese quien pueda. Y que en particular afecta a millones de trabajadores y de trabajadoras precarizados y desocupados, a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y otras identidades sexuales. Las experiencias que estamos viviendo las, los y les trabajadores de la educación a partir del teletrabajo ya nos permiten sacar algunas conclusiones. El funcionamiento del sistema educativo no se sostiene a través de relaciones virtuales. Se sobrecarga la tarea docente y se profundizan las desigualdades socioeconómicas que ya existen en la población de nuestras escuelas, obligando a los estudiantes a ser parte de una continuidad pedagógica en la que sobrevive el más apto. Los docentes que nos organizamos y problematizamos esta situación decimos que el uso de dispositivos tecnológicos no reemplaza el vínculo pedagógico que piense colectivamente y construye una educación transformadora. Ahora vamos a ir a escuchar a compañeras y compañeros que se están organizando en la Villa 31 con las ollas para poder hacerle frente al hambre que se está profundizando ya que con esta, con este aislamiento obligatorio, no se puede salir a changuear, las trabajadoras domésticas no pueden ir a hacer su trabajo y lamentablemente a pesar de que deberían igual pagarles, no les pagan. Entonces la precariedad de la vida se ve mucho más profundizada y en las barriadas la gente solidariamente se organiza y busca la supervivencia de forma colectiva. Esto es una forma colectiva de apalear la pandemia, la crisis, de salir a poder garantizar la salud de forma comunitaria. No sé si ya estamos con Diego en la Villa 31, con las compañeras y los compañeros de ahí. Creo que se les ha colgado un poco la transmisión, así que hasta que se vuelva, ahí estamos. Ahora nos estamos viendo. Hola Diego, tenés muteado el micrófono, podés desmutearlo y ya te vamos a escuchar. Vemos a la compañera que se acerca, pero todavía no la escuchamos. Tiene el micrófono muteado. No sé si podés, Nahuel, desmuteárselo o Diego, si podés desmutear el micrófono de la compañera para que podamos escucharla. Mientras tanto describimos lo que vemos. Ahí se les cayó la conexión de nuevo. Estos son los problemas técnicos, pero es interesante poder hacer el esfuerzo, ¿no? Poder hacer el esfuerzo de estar conectándonos, de estar saliendo con los elementos que tengamos y poder darle voz a estas luchas que muchas veces se acaban o que salen por los medios hegemónicos de comunicación totalmente tergiversadas, de forma muy malintencionada y tratando de... La Villa 31 ya vemos cómo sale todo el tiempo en la televisión y, bueno, ahora queríamos mostrar otra parte, ¿no? Otra cara, la cara de la organización, de la solidaridad de los vecinos organizándose para la salud comunitaria, para la comida, algo tan fundamental y necesario. Y ahora estamos viendo en pantalla a compañeras y compañeros de Ezeiza que se están organizando para darle voz ahí a los laburantes de la zona en una actividad por este primero de mayo. Por ahí podemos escucharlos. Si desmutean el micrófono, nos vamos a estar comunicando con Mónica, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, con Martín, del MTD Ezeiza, con Paula, de la FARC y con Alejandro, de la OLP. Esta es una actividad organizada por estas organizaciones en un frente de lucha y van a estar realizando una olla. Ahora nos van a contar. Si pueden desmutear el micrófono, los podemos... Estamos haciendo la actividad del primero de mayo, por un primero de mayo, obrero y socialista. Estamos haciendo la hoja popular en todos los barrios. Estamos también en el barrio Santa Marta, se está haciendo lo mismo, la hoja, para todos los vecinos, en el barrio Santa Marta, que también se está haciendo en Máximo Paz. Bueno, estamos acá en varias organizaciones en el frente de lucha. Nos encontramos acá con las compañeras de La Naranja, OLP, MTD Ezeiza, la cooperativa Lugar de Todos. Bueno, estamos acá realizando un evento diferente, donde tenemos muchas crisis. La pandemia vino y se instaló, y también se instaló el hambre, la necesidad. Y nosotros, como movimiento social, estamos a la ayuda de esta democracia, que también nos faltan recursos, los recursos nos tiene el Estado. Y nosotros somos los que estamos poniendo el cuarto, donde se ve que la mayoría somos mujeres, que también la venimos peleando, bueno, y pidiendo muchos reclames por respeto a la violencia de género, por respeto a los que sí o sí tienen que salir a la calle con mucho de bien, que haga cuarentena, aislamiento, donde no tienen que comer. Ayer, ayer, veía en el noticiero que le cortaron la nota de la Villa 31, porque se estaban quejando que no tenían agua. Entonces, ¿de qué cuarentena y qué aislamiento estamos hablando? Si no tenemos agua, no hay recursos, y sobre todo el hambre, la desocupación, y bueno, por este primero de mayo diferente, ahora le doy la palabra a La Naranja, Mirta. Hola, estamos, y yo soy Vito, de la participación Naranja docente, del encuentro colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. Estamos acompañando siempre a los compañeros, también desde nuestro lugar docente, acompañamos a las familias de las escuelas para sostener esta nueva situación compleja y difícil que estamos viviendo, y decimos también a todas las familias que también no se va a dar mucho esfuerzo, pero estoy muy bien, bien, pero bueno, que bueno, muchas fuerzas para este momento. Hola, yo soy Martín, del EMT de Seiza, y de la Procuraduría Lugar de Todos, y acá estamos realizando esta mesa popular de Primera de Nacos, y con todas las organizaciones que duran en frente de lucha de Seiza. Bueno, como se ve, justamente el gobierno quiere que todos se pongan en casa, pero no están aportando en nada a la necesidad de la gente. Los únicos que están tratando de que la gente tenga un plato de comida en la casa son las organizaciones populares, y no estamos recibiendo ninguna ayuda del gobierno, es más, hoy nos mandaron, ayer nos mandaron carne, fruta, de la municipalidad, y estaba toda, la carne estaba podrida, y la fruta también. Así que eso es una verdadera vergüenza, y cuando tendrían que ayudar más a las organizaciones, se las abandonó. Entonces, bueno, pero nosotros seguimos, seguimos la lucha y vamos a estar. Buen día, ¿cómo están compañeros, compañeras? Bueno, yo soy Alejandro, de la OLP Resistir y Luchar, y mandarles un abrazo combativo y revolucionario a cada uno de ustedes en nuestro día, y no redundar sobre lo que vienen diciendo los compañeros que la situación es crítica en todos los territorios, especialmente en el nuestro, con un gobierno municipal que no atiende las necesidades de cada uno de los barrios, y en virtud de la pandemia, estamos en serios problemas para poder seguir manteniendo las joyas populares y demás por la falta de recursos. Así que, nada, hacer extensivo este saludo a todos los compañeros militantes del Fuente de Aria Santitán, del MUNS, y de todas las organizaciones, del MTB, y de todas las organizaciones que hoy participan de este Frente de Lucha y de esta Osea en esta isla. Por un primero de mayo de los trabajadores y socialistas compañeros. que están en la Uta, de la Comisión de Cierta, de los españoles de Aria Santitán, el número de Hz, de la Comisión de Aria Santitán, el audio total de la posibilidad de hacer el movimiento, entonces necesitamos de hablar de los esfuerzos, a lo largo de la parte de la parte de Latinoamérica, que están haciendo caminos a participar en distintos lados del país como en un montón, hoy, diciendo que este sistema laboral, que queremos otra forma de vivir, y que bueno, concretamente acá en el municipio lo vemos también en la cuestión de estudios, además de todo lo que se llama en las compas, nos sentimos también una respuesta, no hay problema, claro, de cómo acercan con la situación de compas que se hacen de coronavirus o de cosas y cosas, y a la vez, cuando se les trae a las compas que estén en un momento, no hay un problema que se hace en un municipio de vida humanitaria, con el que la gente va a tener que ir a trabajar y que una situación de compensación extrema, la misericordia poética, tenemos un minuto para poder recibir y nada más corto, no hay me despacio para que realmente que nos ayudamos ya a día. Gracias. Ahí estamos viendo las imágenes de Seiza. Ahora ya han muteado el micrófono, no los escuchamos, pero los vemos. Con la olla, transmitiendo, repartiendo las viandas para poder hacer frente a esta necesidad tan grande como dijeron. El hambre se profundiza y con la pandemia, con el aislamiento, con no poder salir a changuear. Por eso queríamos también estar mostrando y comunicándonos con la Villa 31, como también se está haciendo ahí una olla solidaria, donde se cocinan todas estas cosas, organización, lucha, socialismo, feminismo. Es la forma en la que salimos adelante. Ahora vamos entonces con la Villa 31. Muchas gracias a las compas y a los compas de Seiza por la organización, por la lucha y por los saludos también. Hola compañera, te vemos, podés desmutear el micrófono, así también podemos presentarte. Hola, ahora te invitamos. Hola, hola. Como es la compa, querés presentarte y contarnos qué están haciendo ahí y qué se está cocinando ahí. Hola, buenos días a todos. María de Izquierda Latinoamericana Socialista. Hoy, primero de mayo, estamos acá en la Villa 31, realizando una actividad, conmemorando un nuevo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, brindando un locro solidario a todos los ocupados y desocupados del barrio de la Villa 31, siempre y cuando, tomando la precaución y el protocolo cumpliendo en lo que más se puede. Acá en la Villa 31, hay muchos compañeros que se están acercando a retirar hoy su porción de comida. Estamos recordando, como decía, a los mártires de Chicago. Se está realizando esta actividad en cinco comedores distintos, acá en la Villa 31. Nos acercamos a conmemorar y decir que estamos, porque en el barrio donde, como ya saben, la pandemia nos está abarcando a todo el barrio de la Villa 31, tratamos de estar. Acá tenemos un compañero encargado del comedor, el compañero Roberto, que les va a decir unos parabéns. Hola, buen día, me llamo Roberto. Aquí somos cinco comedores en el barrio 31, el cual uno es este, donde estamos dando el locro solidario por el día a todos los vecinos y a los compañeros del comedor. Ahora, en este día que estamos recordando, conmemorando el primero de mayo del Día del Trabajador, estamos entregando el locro solidario a todos los compañeros y a los ocupados y a los desocupados. También recordando el primero de mayo que fue la lucha en Chicago de todos los trabajadores. El locro solidario lo damos a los vecinos también, que la están pasando mal, acá en la Villa 31, que hay muchos casos también de coronavirus que se han presentado acá. Nada más que decirles también, compañeros, que este locro solidario lo hacemos entre los compañeros y con los fondos, que todos ponemos un granito de arena. Y desde ya, un aplauso para todos los compañeros y también este locro solidario lo hacemos para los compañeros y para todos los vecinos que necesiten de un plato de comida, ya que ahora en estas circunstancias en que estamos pasando esta pandemia, la gente está más necesitada. Los pobres cada día más pobres y estamos sufriendo toda esta pandemia. Así que, compañeros, yo les pido que en este día primero de mayo que conmemoremos y estamos recordándolo que nunca habíamos pasado esta tragedia acá, aparte acá en la Villa 31, que es un barrio de que todos somos compatriotas y compartimos todo. Así que no ha llegado este mal, compañeros. Nada más que decirles y que tengan buen día. Ahí vemos al compañero, a la compañera que están con los guantes puestos, con los barbijos puestos, los guantes. Vemos las medidas de seguridad que están tomando, que entregan viandas y no están comiendo en el lugar, no es una reunión, sino que vemos a la gente también haciendo fila, respetando el distanciamiento social. Entonces, podemos observar cómo nos cuidamos, cómo cuidamos al vecino y cómo nos autocuidamos. La responsabilidad, la responsabilidad de las organizaciones, del pueblo organizado, de las asambleas, de los comedores, los merenderos, los vecinos, las vecinas. En contraposición a lo que nos muestran... Junto a la vianda, también estamos haciendo la entrega de mil barbijos en todo el barrio de la Villa 31, para que puedan seguir tomando las precauciones los vecinos. Se acercan a retirar hoy, como todos los días, se está haciendo el comedor en lo que se puede, en lo que colorea la organización. Un locro se repartirá para todos los vecinos, acá en el barrio de la Villa 31. En un rato también vamos a estar en los otros comedores de acá de la Villa. Son cinco comedores que están realizando hoy el locro solidario. Junto a Movimiento de los Pueblos y las otras organizaciones, estamos hoy haciendo esta actividad solidaria, conmemorando un nuevo primero de mayo, distinto a lo que venimos generalmente, lo que se conmemora los primeros de mayo. Hoy es un primero de mayo distinto, a base de lo que se está viviendo por esta pandemia. Y más acá en el barrio, donde la gente trata de tomar sus precauciones, pero también día a día se conocen nuevos resultados de los compañeros contagiados. Pero trataremos, bueno, de tomar las precauciones en lo que más se pueda, ¿no? Así es, junto a las organizaciones, junto a las formas que las vecinas, las vecinas se dan de organizarse en las barriadas, ¿no? Ahí entregando los barbijos, cuidándonos, entregando una vianda para poder realmente aportar a lo que es la salud comunitaria. La salida es colectiva, es comunitaria, es organizada. Como estamos viendo en Ezeiza, como estamos viendo en la Villa 31, como el viernes pasado vimos en una jornada de lucha con mil ollas en todo el país, en donde se reclamaba el incremento de la comida que llega a los comedores y a los merenderos, ya que como vemos, esta es una realidad que cada vez se profundiza más el hambre, hay más necesidad y los comedores y los merenderos no dan abasto. Entonces, es verdad, este primero de mayo es un primero de mayo distinto, pero igual en tanto que seguimos luchando por nuestros derechos. Es una jornada de lucha por nuestros derechos. Vamos a seguir leyendo un poquito del documento mientras se van conectando otras compañeras, otros compañeros de otros puntos del país, de otras organizaciones, de otros armados, de trabajadores para la lucha. Los trabajadores de la salud sufrimos especialmente la falta de insumos, de materiales, de protección ante el COVID-19, el incremento de las horas de trabajo y un extremo estrés laboral ante las políticas antiobreras de las patronales de la salud privada y la indiferencia cómplice del Estado. Los millones, las, les, millones de trabajadores de la salud tenemos un enorme compromiso ante la situación sanitaria y social y necesitan urgentemente insumos y materiales de protección, aumentos salariales, estabilidad laboral plena, los mismos derechos que necesitábamos antes de la crisis del COVID-19. A pesar del aislamiento, hay muchísimas luchas de trabajadoras, trabajadoras de la salud y de todos los gremios contra los despidos y las suspensiones por condiciones de salud laboral, contra las rebajas salariales y la mayor extensión del horario laboral. Estas luchas, invisibilizadas por los medios masivos y con las dificultades de movilización que nos impone la situación, muestran la enorme fuerza de nuestro movimiento obrero. El acuerdo por la rebaja salarial del 25% que firmaron la CGT con la UIA y el Gobierno Nacional a cambio de impedir los despidos es una nueva traición de la dirección de la CGT. A la mayoría obrera y popular. La lucha por el salario y por las condiciones de trabajo son hoy más necesarias que nunca. Las mismas imágenes se reproducen en cientos de países. La flexibilidad laboral, el ajuste, décadas de desinversión en políticas públicas y la concentración de la riqueza en unos pocos. La única salida posible de la crisis capitalista debe ser comunitaria, colectiva y solidaria. hacia otro sistema de relaciones de producción y distribución que termine con las desigualdades y las opresiones de clase, de género, de raza y discriminaciones sobre millones de migrantes en todo el mundo. Un mundo sin explotadores y sin explotados. El mundo se mueve por los trabajadores, por un primero de mayo de todes les trabajadores. Ni despidos, ni suspensiones, ni rebaja salarial. Suspensión del pago e investigación de la deuda externa. Salario de emergencia para precarizades y desocupades. Unidad, organización, lucha y solidaridad. Que la crisis la paguen los de arriba. Este es el documento que escribimos desde el Movimiento de los Pueblos por un socialismo feminista desde abajo, integrado por el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, y el Movimiento 8 de Abril. Tenemos otra conexión ya disponible. Preguntamos a estudios. Estamos tratando de realizar esta conexión. Estas son herramientas de comunicación popular nuevas que estamos desarrollando en medio de lo que es el aislamiento obligatorio, tratando de poder sacar nuestra voz. Mucha gente está encerrada en sus casas mirando televisión y recibiendo esa voz hegemónica de los medios masivos de comunicación. Consideramos que es fundamental poder entrar en esas casas con una voz propia, poder estar mostrando las luchas de nuestro pueblo. Por eso hacemos estos esfuerzos de comunicación con la tecnología que tenemos disponible, con los teléfonos que hay de las compañeras, de los compañeros, en las barriadas, en los lugares de laburo. Y bueno, y con eso tratamos de poder estar viéndonos, encontrándonos, viendo nuestras odas, nuestras caras, nuestras voces, nuestras luchas y las manifestaciones cuidadas que podemos hacer para poder estar sacando un poco la bronca, la necesidad, el hambre, la impotencia ante los despidos, ante las suspensiones, ante las rebajas salariales. En lo personal, yo soy docente, por ejemplo, y en todo esto que leíamos en el documento de la sobrecarga que tenemos, de la sobrecarga que tenemos de laburo en este teletrabajo que estamos realizando ahora, además, nos dicen que no sabemos si vamos a cobrar el mes de mayo, por ejemplo, si va a haber dinero en las arcas del Estado para pagarnos. entonces es un primero de mayo, el primer día de un mes que estamos laburando y no sabemos si vamos a cobrar porque además cobramos a mes vencido y por ahí los suplentes mucho después, así que esas son partes de la lucha de cada gremio, pero realmente es un momento muy particular, muy especial de mucha incertidumbre y de mucha angustia, no solamente por estar en nuestras casas, no poder salir y vivir nuestra vida normalmente, sino también por el apriete económico que todos estamos padeciendo y la incertidumbre sobre los sueldos que vamos a cobrar quienes tenemos un trabajo en relación de dependencia y quienes no tienen un trabajo en relación de dependencia y son cuentapropistas aún peor, ¿no? porque no hay ferias, porque no se puede salir a vender, porque todo está parado, entonces las trabajadoras y los trabajadores y les trabajadores estamos en una situación verdaderamente particular y sumamente ajustada en todas las ramas, en todos los lugares y hoy es un día de lucha para salir a gritarlo en los diferentes espacios. Trataremos y esperemos poder en este vivo estar sacando algunas de esas voces. Vamos a ver si hay alguien más que esté conectado. Por el momento no, vamos a ir a la lectura de otro documento que también realizamos, las feministas del Avia Ayala sobre el primero de mayo, porque el primero de mayo es también una y en este contexto una oportunidad para para poder visibilizar ese trabajo invisible reproductivo productivo y de tareas de cuidado que hoy nos juega la vida en este contexto del COVID-19. Entonces, qué mejor momento para poder valorarlo y para poder ver la importancia que tiene para la producción, para el capitalismo, para la transformación del mundo, para la reproducción de la vida, ese trabajo que es invisible, que es mayoritariamente realizado por mujeres y que no es asalariado, no tiene vacaciones, no tiene hora social, no tiene jubilación, no tiene francos ni domingos. Y además de eso, muchas otras cosas que vamos a estar viendo en el documento, así que se los comparto mientras esperamos a que vayan conectándose algunas compañeras y compañeros. las feministas del Avia y Ala vivimos como parte de nuestra memoria colectiva rebelde cada primero de mayo porque somos clase trabajadora, porque somos pueblo, porque como trabajadoras seguimos reivindicando la necesidad de terminar con los modos esclavos, alienantes y precarios de aquel trabajo que llaman productivo, quienes creen que lo único productivo es la creación de mercancías. Para nosotros, para nosotras, nosotres, el trabajo es todo el esfuerzo que realizamos día a día para sostener y defender la vida, para crear un mundo donde quepan muchos mundos, donde todas, todos, todes puedan vivir con dignidad. En nuestro horizonte vamos soñando y creando un mundo donde alguna vez no haya mercancías, ni mercado capitalista, ni enajenación, un mundo donde el vivir bien se vuelva costumbre. La comunidad sea nuestro cordón umbilical con la sociedad, nuestros territorios, cuerpos y tierras sean autónomos y libres. Porque como trabajadoras seguimos exigiendo que se reconozca nuestro trabajo invisible en jornadas extenuantes de cuidado de las familias, de las comunidades, de la tierra, de la vida. Es un reconocimiento que se expresa en un conjunto de derechos que nos faltan como cuidadoras y también en la posibilidad de reconsiderar cómo se constituye hoy el patriarcado del salario y los alcances y distribución de las tareas de cuidado. Las feministas de la vía y ala somos parte de cada primero de mayo, llevando a esta fecha la valoración de la memoria histórica de las luchas anticoloniales, antirracistas, anticapitalistas y antipatriarcales. Todas las luchas son parte de la memoria larga y de la memoria reciente de nuestros pueblos, que las mujeres transmitimos de generación en generación. Nuestras ancestras han abierto el camino y nosotras lo seguimos caminando. Por eso decimos también que somos parte de un poderoso grito de nunca más dictaduras, nunca más golpes de Estado, nunca más invasiones y guerras imperialistas. Denunciamos el golpe de Estado y la dictadura en Bolivia, exigimos juicio y castigo para los responsables de la violencia patriarcal y colonial contra las mujeres de pollera, de las masacres, contra las comunidades, de los crímenes de lesa humanidad, libertad a los presos y presas políticas en todo el continente y el mundo, basta de impunidad. Denunciamos el narcogobierno terrorista de Honduras, exigimos justicia para Berta Cáceres y para todas, todes, todos los asesinados por los regímenes beneficiarios del golpe de Estado que hoy continúan a base de fraudes, estafa y violencia. Denunciamos a los malos gobiernos de Lavia y Hala, exigimos que cesen de perseguir a las defensoras de la tierra y de la vida, que garanticen el retorno de las desplazadas de sus comunidades y de sus países, que aseguren la posibilidad de regreso de Lolita Chávez a Guatemala y el de cientos de compañeras expulsadas por las políticas de muerte. Abrazamos todas las rebeldías en cualquier rincón del planeta, a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, protagonistas, junto a las, les, los jóvenes, en la primera línea de la rebeldía chilena, al levantamiento del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en Ecuador y en todo Abiyala, a la revolución de las mujeres kurdas, a las mujeres que defienden y construyen el horizonte socialista en la revolución cubana y en la revolución bolivariana. Somos plurinacionales, sin fronteras, insurrectas, y desde el Abiyala hasta Kurdistán. En la emergencia de la pandemia del coronavirus, este primero de mayo será diferente. La mayoría estamos viviendo las medidas del aislamiento físico, pero no accedemos a las posibilidades de resolver la alimentación, la salud, la vida en condiciones de hacinamiento. Esto es más grave en las villas, en las favelas, en las pobladas, en los territorios empobrecidos donde las poblaciones han sido vulnerabilizadas hasta el límite, aún antes de la pandemia. Exigimos que los gobiernos no miren para otro lado. En este contexto, la importancia de los comedores y merenderos populares, que en algunos casos han duplicado la cantidad de gente que acude en búsqueda de un plato de comida, son quienes, con organización y lucha cotidiana están bancando las mayores necesidades de nuestro pueblo más humilde. Somos las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, quienes estamos poniendo el cuerpo una vez más para armar redes que lleven alimentos a cada casa, que verifiquen dónde están las personas mayores y en qué condiciones se encuentran. Somos las mujeres las que estamos en la primera fila, luchando por la vida, cosiendo barbijos, fabricando y repartiendo los elementos para la limpieza y el cuidado de la salud. La cuarentena intenta convertir el espacio privado como el centro de nuestra rutina, pero para la mayoría de nosotras el hogar no es un lugar de descanso, sino de trabajo. Vivimos la sobrecarga del cuidado físico, emocional y económico. Para las mujeres y las niñas la casa sigue siendo el espacio más peligroso, donde se convive con los agresores. Las medidas de aislamiento nos exponen a padecer delitos sexuales, femicidios, violencia machista, patriarcal, que opera a través del silencio y la impunidad. También continúan y se incrementan los travesticidios y los crímenes de odio. ¡Basta! de femicidios. ¡Basta! de travesticidios. Exigimos que se tomen medidas de excepción para proteger a quienes han realizado denuncias de violencia de género. Este primero de mayo gritaremos fuerte donde estemos para exigir que los gobiernos cumplan con su responsabilidad de garantizar una vida digna para todas las personas. En el ámbito de la salud, al igual que en todos los sectores laborales, se observa la división sexual del trabajo. Esto implica que las medidas drásticas afectarán especialmente a las mujeres, que son población mayoritaria dentro de las y los trabajadores y trabajadoras de la salud, especialmente en aquellas disciplinas que mantienen contacto más directo con la población. El índice de feminización es aún mayor. Por otra parte, los sistemas de salud están dirigiendo los recursos de los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso de las mujeres y personas gestantes a la interrupción legal del embarazo, la atención prenatal y otros servicios esenciales están siendo afectados negativamente. Expresamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de la salud que están en la primera línea de la batalla sanitaria, luchando para cuidar a las personas enfermas de COVID-19. Nos solidarizamos con sus exigencias de aumento de salarios y de condiciones básicas de cuidado en hospitales y centros de salud por el aumento de inversión estatal en la salud pública y por el acceso universal a la salud. Ahí voy a tratar de ayudar a algunos compañeros compañeras compañeres que no están pudiendo ingresar al programa estos son los problemas técnicos de la comunicación popular naciente pero que promete va a dar buenos resultados gracias. Bueno, voy a seguir con la lectura del documento que ya casi termina y vamos a ver si se puede estar conectando alguna otra compañera o compañero. Una situación particularmente grave están viviendo las mujeres en las cárceles. Así como toda la población privada de libertad. En varias cárceles hay resistencias. Están ahí nuestras hermanas empobrecidas, víctimas de la violencia, del servicio penitenciario y del abandono de los gobiernos. Exigimos que se deje de reprimir en las cárceles. Que se pongan en libertad a quienes tienen condiciones por penas bajas. Porque están al cuidado de sus hijos e hijas. Porque están a punto de cumplir sus penas. Porque no tienen sentencia. Que se descomprima la población carcelaria. Y que se aseguran las condiciones para el aislamiento con salud a quienes quedan en las cárceles. Que no se vuelvan campos de exterminio. Sostenemos la necesidad de que queden excluidos de las libertades transitorias y prisiones domiciliarias. Debido a la pandemia, los genocidas, los femicidas. Los que han cometido crímenes y violencia sexual contra mujeres, niñas, niños, travestis y trans. Muchas de las mujeres lesbianas, travestis, trans vivimos del trabajo y de la realización de actividades de sobrevivencia en las calles. La imposibilidad de continuar con las mismas nos colocan en los límites de la desesperación. Especialmente afecta esto también a las mujeres, travestis y población migrante. Exigimos medidas especiales para responder a las necesidades y urgencias. Muchas de las mujeres de las comunidades originarias denuncian que siguen sin agua y sin alimento. ¿Cómo saturás de información para que se laven las manos si no garantizás la posibilidad de hacerlo? Porque no hay agua. Queremos denunciar en particular el genocidio de Estado contra los pueblos indígenas en Colombia. A pesar de la pandemia, las empresas siguen cerrando y dejando en la calle a los trabajadores y a las trabajadoras, que cuando salen a denunciarlos son reprimidos. La alianza histórica del capital y los gobiernos genera desesperación en miles de familias. Exigimos que se reintegre a todas las personas despedidas y que se suspenda todo tipo de cierre de empresas. No tenemos fronteras. No tenemos miedo. Este primero de mayo estaremos haciendo un gran ruidazo desde los lugares en los que estemos para sumarnos al paro feminista plurinacional transfronterizo mundial. Somos mujeres lesbianas, travestis, trans. Cuerpas en fuga del heteropatriarcado. Que luchamos, que gritamos, que denunciamos, que tenemos memoria, que tejemos redes, que vivimos con alegría a pesar de los dolores, que sembramos esperanza, que sabemos amar. Y acá me parece que ya tenemos en línea a una amorosa total. También a Flora Parteño de la Cátedra Virginia Voltem, entre muchas otras cosas. Hola, Flora. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá recitando un poco sobre, en este primero de mayo, sobre los trabajos de las mujeres y los derechos vulnerados a las trabajadoras. ¿Qué se te ocurre? Sí, estuvimos compartiendo algunas charlas en los últimos días. En particular, te comentaba cuando organizábamos este diálogo, que habíamos estado en contacto con muchas trabajadoras sociales que están en este momento también en la primera línea. Ellas hicieron un relevamiento justamente para pensar el tema de violencia violencia en contextos de cuarentena y violencia machista. Digamos, cómo, bueno, y lo que vos recién leías y pensar en los últimos feminicidios que atravesaron todo el país es justamente ver esto, cómo la cuarentena, este aislamiento social, vino justamente a agudizar y a visibilizar aún más problemas que teníamos antes. O sea, no era que estábamos con, digamos, con estas cuestiones ya estaban latentes y se habían hecho visibles en ciertos territorios. El problema ahora es, y lo que más me preocupaba hoy leyendo los diarios, es esta propuesta de una salida a la nueva normalidad. O sea, incluso en otros países, en el norte, en Europa, están pensando que esta salida y esta construcción de una nueva normalidad tiene etapas, ¿no? Y, bueno, y acá en Argentina también se está hablando. Y yo leía hoy algunas declaraciones de referentes, de consultoras de recursos humanos, de empresas, ¿cómo ven esta nueva normalidad? Y yo creo que esta nueva normalidad, si la traducimos en otras palabras, es el avance de una reforma laboral muy profunda. Que hace 2 años atrás veníamos discutiendo en las calles, denunciando en las calles con muchas y muchos de ustedes nos encontramos en las jornadas contra la Organización Mundial de Comercio, cuando vino a la Argentina. Nos encontramos en las movilizaciones contra el FMI, justamente denunciando esos condicionamientos que se le pedía al país para avanzar en las etapas de endeudamiento. Y también nos encontramos contra el G20. Y si ahora vemos dónde están todos esos organismos y, digamos, y cómo las empresas están tomando estrategias muy concretas para avanzar en etapas de reducción del salario, despidos, en algunas empresas transnacionales que tienen presencia aquí en Argentina, pero también tienen presencia en otras ciudades de América Latina, estamos con, digamos, con cadenas transnacionales que están reduciendo el salario del 50% o les están pidiendo a los trabajadores que se tomen una licencia sin goce. Entonces, o en otros casos no están haciendo los aportes de la seguridad social. Entonces, estos ejemplos se están replicando. Acá en Provincia de Buenos Aires se dio un caso de un empresario que llamó a, digamos, a que vuelvan a trabajar en un frigorífico y hoy tenemos una situación muy delicada con el tema del contagio. Entonces, esto que veníamos trabajando, incluso de la Volten, ¿se acuerdan cuando hicimos esa jornada de la economía, la gira de la economía feminista cuando vino Cristina Carrasco? Que hablábamos sobre la sostenibilidad de la vida. Bueno, en este momento, digamos, la discusión justamente de avanzar en la producción, de evitar los daños económicos o la vida, digamos, creo que cobra mucho sentido poder reflejar las discusiones que veníamos teniendo desde la economía feminista. ¿Por qué? Porque, digo, la crisis de los cuidados está totalmente en evidencia y está estallado. Digamos, pensemos aquellas compañeras que tienen que aislarse dentro de sus casas para poder sostener unas reuniones virtuales, para poder cumplir con el teletrabajo, el empleo remoto, el home office. Esto ahora se va a, digamos, a instalar o imponer de una manera, con una velocidad, digamos, y se suponía que el teletrabajo en sus orígenes tenía que ver con generar acuerdos entre las partes. Digamos, que los sindicatos estuvieran presentes, que las condiciones estuvieran garantizadas, que vos como trabajadora pudieras decir, bueno, mirá, yo en este contexto puedo o no puedo conectarme a tal hora, estar disponible en este aparatito 24 horas por 24, responder los domingos, los feriados. Y al mismo tiempo, al no tener las escuelas abiertas en el contexto de pandemia, todo se acelera y acrecienta en términos de pensar, bueno, cómo hace esa compañera para poder sostener ese trabajo en forma remota con lesiges dando vueltas. Y al mismo tiempo, acá también digo, pienso en nuestra tarea como docentes. Hay muchas compañeras docentes que están contando y compartiendo esto. O sea, cómo esta aceleración de las condiciones laborales no elegidas, porque no hemos elegido la virtualización del trabajo, el empleo remoto, pero al mismo tiempo, cómo se han intensificado las jornadas y al mismo tiempo, cómo se han extendido. A veces, cuando utilizamos, digamos, categorías para entender esto, decíamos, bueno, la doble jornada, la triple jornada, bueno, ahora es todo junto en un paquete, digamos, interminable. Y por otro lado, pensar, digo, para tomar datos de las últimas semanas, pensar qué pasa con aquellas trabajadoras que no pueden en este momento estar sosteniendo sus experiencias de economía social, porque eso implica salir, sostenerlo en las calles. ¿Qué pasó con el recorte de las diferentes actividades que implicaban tener que salir de los hogares? Bueno, ¿cómo hoy están viviendo la pandemia esos hogares y al mismo tiempo, dentro de esos hogares, cómo esas mujeres están haciéndose cargo de esa cantidad de responsabilidades? Y creo que los datos que mostró esta propuesta del ingreso familiar de emergencia, bueno, surgen varias preguntas de esos datos, ¿no? Se esperaba una cobertura inicialmente de 3 millones y medio y se anotaron 11 millones 400. O sea, esto muestra ya un mapa de lo que es el avance de la informalidad, el avance de la precariedad y al mismo tiempo, ¿quiénes no llegaron a aplicar, digamos, o a quedar dentro de este ingreso familiar? O sea, ni entonces hay un ingreso familiar de emergencia. Hay un montón de cuestiones ahí para ver, bueno, deudas pendientes con el tema de regularización y derechos de las trabajadoras de casas particulares. Eso, previo a la pandemia, ya era un problema. Y ahora está multiplicado. El tema de trabajadores que tienen categorías monotributistas muy bajas, digamos, el monotributo ha sido solamente una opción posible, no ha sido elegido, no han elegido ser monotributista. Entonces, el que está en esa categoría o el que está una categoría más arriba, pensar la complejidad, digamos, de lo que fue desgranar la aplicación del ingreso familiar de emergencia, digamos, muéstralas claras que previo a la pandemia ya teníamos un escenario muy precario. Entonces, yo pensaba, este avance a la nueva normalidad, una nueva normalidad en el trabajo, es justamente todo lo que no queríamos, es justamente todo lo que habíamos denunciado. Incluso hay un aliento permanente a, entre discursos de la romantización de la cuarentena, entre discursos de, bueno, trabajar en pantuflas, digamos, ¿quiénes pueden hacer eso, digamos? Y al mismo tiempo, ¿quiénes, digamos, no es este el momento de denunciar esos criterios de productividad, digamos, de avanzar y discutir justamente las formas de productividad que ya tenía este sistema? Digamos, porque si vamos a volver a eso, pero en contexto de, con tapabocas y con distancia de 2 metros, estamos mal. Entonces, me parece que este es un momento para poder repensar esas estrategias que veníamos insistiendo, ¿no? Esta idea de pensar los conflictos no en clave de capital-trabajo, sino como dicen nuestras queridas economistas feministas, pensarlo en términos de capital-vida, denunciar fuertemente y ver cómo va a ser esa salida de, digamos, del aislamiento social en términos de cómo se van a reestructurar las formas de organización del cuidado. Eso creo que tiene que ser como parte de nuestros puntos. Y otra de las cuestiones, ayer nos tocó compartir un espacio maravilloso que se está armando los jueves, que las invito y también a quienes nos están escuchando, la Asamblea de Trabajadoras en Contextos de Pandemia. Y en esa asamblea las compañeras mostraban una geografía del país, ¿no? Se conectaron desde diferentes puntos, desde la Mesopotamia, desde la Patagonia, desde Rosario, desde otras partes de Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca. Y contaban, digamos, realidades justamente en esto de también discutir la categoría de la trabajadora esencial. Porque, digo, han sido clasificados cierto sector de las trabajadoras y trabajadores como trabajadoras y trabajadores esenciales. Ahora, a esos trabajadores y trabajadoras no les han dado protección, digamos. Y en esto pensamos las trabajadoras del sector salud, que tienen una red y un trabajo sostenido en diferentes territorios. Bueno, ¿cómo están esas compañeras hoy expuestas y expuestos a los riesgos de contagio? Pensar también en las trabajadoras y trabajadores que están pedaleando en las calles, ¿no? Esta romantización de decir, bueno, quédate en tu casa y el delivery te lleva todo. Y el delivery trabaja, es un trabajador migrante que está pedaleando para conseguir el mango, dando vueltas a toda la ciudad, porque cada pedido que entrega es una posibilidad de un mango que cobra. Pero, al mismo tiempo, las empresas se corren de cualquier tipo de provisión de seguridad, artículos de seguridad e higiene, de cuidados, de licencias por compensación en contextos de pandemia. Digo, hay toda una batería de derechos que parece que desaparecieron, digamos, que no existen. Y, al mismo tiempo, se refuerza esta idea del trabajador esencial. Entonces, creo que, y esto se compartía mucho ayer en esta asamblea de trabajadoras en cuarentena, que me parecía importante también decirlo, cómo a pesar del contexto de aislamiento y de no poder encontrarnos en las calles, poder generar redes y estrategias para seguir conectándonos y para seguir pensando cómo va a ser también la salida de este proceso y cómo lo estamos viviendo ahora, ¿no? Cuáles son, en este momento, las cuestiones que más nos están preocupando. No sé si estás por ahí. Acá estoy, escuchándote, muy bueno, todo lo que planteas para poder estar teniendo realmente, ¿no? Esta, todo este mapa, toda esta mirada, tanto en lo regional como en esto que vos decías, ¿no? El adentro, el afuera de la casa, le estoy acá esperando el delivery y el que está pedaleando afuera. Este, las trabajas, el problema del que hablamos siempre, la violencia hacia las mujeres, las mujeres encerradas con los agresores y las trabajadoras sociales sin recursos, atendiendo por teléfono, pero realmente es muy difícil poder estar teniendo verdaderamente soluciones a eso, ¿no? O sea, no, eso que exigían el documento de las feministas de Avia Yala, que se hagan exclusiones del hogar, como respuestas más concretas, ¿no? También estamos tratando de conectarnos ahora, por ejemplo, con Cristian Luna, que es un enfermero, que están en lucha, justamente porque, bueno, en esto, en todo esto, que además es maduritariamente también femenina, la cantidad de trabajadoras de la salud que están en el contacto directo con los enfermos de COVID. Esto que salió a decirse que va a haber un bono, ¿no? En el salario de esos trabajadores, de esas trabajadoras. En Tucumán en particular, ahí estás viendo a Cristian, que nos va a poder contar mejor. Tenés que desmutear el teléfono, el micrófono, Cristian. Cristian, muchas gracias, Fá, estuvo hermosa tu participación. Antes de pasar con Cristian, quería decírtelo. Y nos ayuda muchísimo en todas estas dimensiones. Y ahora vamos a escuchar a Cristian, que nos va a estar contando un poco cómo la situación de los enfermeros, de las enfermeras, de las enfermeres en Tucumán. Hola, Cristian. Buen día, compañera, compañeros. Sí, creo que la situación en la provincia de Tucumán en relación al trabajo que realizamos enfermeras y enfermeros está dentro de, vamos a usar una palabra un tanto extraña, la normalidad del trabajo, si se quiere. En Tucumán se repite algo que ha pasado y está pasando en todo el país, que es que ha quedado expuesto, ha quedado expuesto más que nunca en este momento, lo que ha hecho el Estado, lo que vienen haciendo los diferentes gobiernos con la salud pública. Hay una salud pública que evidentemente está lejos de ser la salud que nuestro pueblo necesita. y los problemas que sucedieron en Tucumán y sucede, se repiten en todo el país. Personal mal pagado y escaso, muy escaso, camas insuficientes para atender la demanda. Yo como ejemplo voy a poner, Tucumán tiene 2.200 camas, 2.100 camas en el sector público. Tiene 1.800.000 habitantes, a los que hay que sumar aproximadamente 200.000, que son de las comunidades aledañas, de provincias vecinas, de Catamarca, Santiago, Salta y Jujuy. Para un universo de 2 millones de personas, la provincia tiene 2.100 camas. Y en esta temporada de pandemia, el gobierno de Mansur, al igual que lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, en Cava, en Jujuy, en otras tantas provincias, hicieron una monumental puesta en escena que es montar carpas o galpones con muchas camas para supuestamente atender la demanda de COVID. Ponen evidencia, esas camas que montaron en galpones son las camas que el sistema requiere y necesita. Por un lado eso. Pero la pregunta que nadie se hizo, nadie se quiere hacer, es quién va a atender esos pacientes que van a buscar atención en esas camas montadas en carpas o galpones. El déficit que tiene el sistema público de trabajadores y trabajadoras es muy elevado. Solo acá en la provincia de Tucumán hay 5.500 enfermeros y enfermeras trabajando cuando los requeridos serían entre 13.000 y 14.000 en situaciones de absoluta normalidad. No en una situación de pandemia tan excepcional como esta que nos toca vivir. Eso, por un lado. Por otro, lo que hay que discutir me parece de fondo, tenemos que discutir, y los trabajadores y trabajadoras tenemos que ser protagonistas de esta discusión. ¿Es qué sistema de salud queremos? ¿Al servicio de qué? ¿Qué es salud? Porque cuando hablamos, estos últimos tiempos nos tocó hablar de salud, hablamos siempre de el sistema de salud como un lugar donde se recupera al enfermo solamente. Me parece que hay que replantear ese concepto del sistema de salud si queremos recuperar al enfermo o evitar que nuestra población se enferme. Si no tiene un ambiente sano y si no come todos los días, difícilmente una persona no se enferme. Tenemos que discutir a quién pertenece el sistema de salud, si al negociado y al negocio millonario que hace el Estado con las obras sociales sindicales, con las grandes multinacionales de la salud, el Estado o la Argentina, el 14% del PBI se va en gastos médicos o relacionados a gastos médicos. Es un 14%. De ese 14% solo el 4% solo el 4% va a inversión a hospitales públicos. De todo el presupuesto creo que fue el 2,5% destinado a los gastos hospitalarios en la Argentina y el 6,5% del presupuesto fue para el recupero de las obras sociales sindicales. Esas obras sociales sindicales son parte de la explicación de la traición de la burocracia sindical porque es una caja de recaudación de 80.000 millones de pesos por año. Cuando nos preguntamos por qué los burocracos sindicales se inmolan en nombre del gobierno de turno, llámese Macri, De la Rúa, Menem, Cristina, cualquiera, ponga el nombre que usted quiera ahí, cuando nos preguntamos por qué la burocracia sindical se inmola en nombre de estos gobiernos de diferentes colores, de diferentes rasgos y características. La explicación son las obras sociales sindicales y el Estado argentino de financia a la salud pública para financiar obras sociales sindicales que no debiera hacerlo. El chiste de que el OSDE vamos a terminar atendidos en el mismo lugar que un paciente con OSDE, el chiste es al revés. Los gastos de OSDE los pagamos todos nosotros, los paga el pibe que no tiene vacunas o que está desnutrido en una villa en cualquier rincón de la Argentina, lo paga aquel trabajador que tiene que hacer dos días de cola para recibir un turno, para ser atendido en alguna especialidad. Entonces me parece que el gran debate para trabajadoras y trabajadores en este momento pasa por ahí. ¿Por qué sistema de salud queremos? ¿Cómo se financia? ¿Y hacia quién y por quién está dirigido? Otro de los grandes desnudos que ha dado el COVID en la Argentina es ver las condiciones o sea que se haga público porque creo que los trabajadores lo venimos discutiendo hace muchos años que se haga pública las condiciones de trabajo de nuestras compañeras y compañeros de las mal llamadas cooperativas de limpieza o de cocina o de seguridad que a lo largo y ancho del país ha quedado en evidencia. Primero que cobran sueldos por debajo del mínimo muchos de ellos sin aporte sin hora social con jornadas de 14 15 años 15 horas de trabajo de día y y se ve que detrás de ese negocio muchas veces está el poder político entonces hemos salido con fuerza a denunciar creo que eso se ha repetido en todo el país salir con fuerza a denunciar la super explotación que sufren nuestras compañeras y compañeros de las cooperativas de limpieza las empresas de seguridad denunciar la falta de insumos creo que la constante también ha sido la falta de elementos de protección personal lo que ha transformado por ejemplo que el principal vector de contagio haya sido en el mundo y todavía no sabemos en argentina porque es muy pronto pero el principal vector de contagio ha sido el personal hospitalario y no porque el personal hospitalario no sepa manejarse con una enfermedad de infecto contagiosa sino que no ha contado con los recursos indispensables para proteger y protegerse en la argentina el número de personal infectado el porcentaje es casi cercano al 20% es el más alto del mundo el más alto del mundo hay lugares donde la totalidad de la planta de enfermeras y médicas se ha contagiado o ha quedado sospechosa de contagio por no contar con elementos tan sencillos como un bardijo de filtro que voy a contar una una infidencia un bardijo 3M la voy a nombrar la marca porque es la marca más conocida de mayor prestigio un bardijo 3M de 3 capas en enero valía 58 pesos el 3M común de 3 capas con filtro 58 pesos hoy vale 1200 pesos en cualquier lugar que los venda eso es el capitalismo y entonces la salud es una mercancía más y los tipos no le va a temblar el pulso si nos tienen que dejar morir en la vereda no le va a temblar el pulso acá hemos visto como el gobierno ha montado talleres clandestinos si se quiere en nuestros barrios más humildes como un taller cuasi clandestino en la bombilla con compañeros en condiciones de absoluta precariedad para fabricar barrijos que son inservibles porque si tuviesen que pasar por la vereda del ANMAT para lograr la aprobación no podrían y han montado talleres semis clandestinos con compañeras y compañeros de estos barrios muy humildes en condiciones por supuesto de absoluta precariedad de jornadas de 10 12 horas de trabajo a destajo entonces eso ha hecho el gobierno de la provincia de Tucumán pero ojo que eso se ha repetido en todos lados compañeras y compañeros con las que tenemos diálogo permanente de la provincia de Jujuy nos cuentan lo que es Jujuy con dos hospitales de Pablo Soria y el y el San Roque que no llegan a 200 camas esa esa es la constante a lo largo y ancho del país y las enfermeras y enfermeros como hacen las compañeras y compañeros de la interhospitalaria en la ciudad de Buenos Aires los compañeros del Paro 100 de la Matanza y de otros tantos hospitales en provincia de Buenos Aires han salido a reclamar la falta de insumos han salido a reclamar y denunciar las condiciones de precariedad de muchas trabajadoras y trabajadores sin ningún tipo de ingresos fijos porque básicamente le pagan por una guardia 800 pesos poquito más de 80 pesos 90 la hora de trabajo bueno ahí ha jugado un rol en Buenos Aires Utegua y a lo largo y ancho del país hay que denunciarlo la burocracia de ATSA la burocracia de ATE la burocracia de ATE y de ATE han llegado en realidad hace años que cumplen el rol de capataces de los trabajadores en nombre del Estado pero han llegado a situaciones extremas como amenazar a compañeros para firmar en Tucumán para firmar una declaración jurada en la que el trabajador se comprometía casi hasta la muerte con la ministra de salud por los 5.000 pesos que nosotros le llamamos el bono de la muerte de Fernández que con 5.000 pesos pretende dar un premio a un trabajador a una trabajadora que ya tiene un salario que está casi cercano al 50% de la canasta básica un enfermero en la Argentina enfermera cobra de promedio 39.000 pesos cuando la canasta básica está en 64.000 entonces ese bono de 5.000 era una semana de colectivo una semana de combustible para la moto de una enfermera enfermero trabajador de la salud entonces nosotros salimos fuertemente a rechazar ese bono a rechazar esa modalidad de firma de una declaración jurada para acceder a él a ese bono considerábamos que no correspondía lo denunciamos hemos sufrido a partir en realidad reagudizó la persecución la denuncia que hicimos por el bono reagudizó la persecución de la ministra de salud sobre los trabajadores y trabajadoras que formamos parte de un sindicato que tiene dos años muy nuevo se llama SITE Sindicato de Enfermeras y Enfermeros con traslado traslado a una de nuestras compañeras más reconocidas la trasladó desde el hospital Eva Perón a un a salida de primeros auxilios en el primer nivel de atención lejos de sus compañeras y compañeros antes lo había hecho conmigo a nuestra compañera Maru la persecución es constante que llegan ellas se guardan a turno noche y el control de permanencia se lo llegan a hacer hasta tres veces en una noche o dos y a otra sí con otros compañeros a mí me han trasladado a la reserva de Orgomoche sacándome de mi lugar natural de trabajo que es el hospital centro de salud pero eso es parte ya si se quiere del folclore de un gobierno que a todas luces es un gobierno absolutamente reaccionario el de Mansur con una ministra absolutamente reaccionaria que se hizo muy conocida hace un tiempo por por su insistencia en obligar a parir a una niña de 12 años víctima de abuso un caso que tuvo repercusión en todos lados esa es la ministra de salud y ese es el gobierno es un gobierno profundamente reaccionario típicamente peronista típicamente peronista paternalista y cuando no te convence te castiga ese es el gobierno que tenemos pero no escapa lamentablemente no escapa la regularidad de los gobiernos a lo largo y ancho del país más allá del doble discurso o del discurso progre que puede haber porque lo hay del discurso novedoso y progre de algunos sectores del gobierno nacional que parece que fue un gran logro volver a tener el ministerio de salud y ayer me preguntaron en entrevistas si lo veía como un logro volver a tener el ministerio de salud y la verdad que la salud o la educación está balkanizada en la argentina cada provincia hace tiene una política propia o sea el ministerio de salud en definitiva hasta hoy no ha demostrado que sea necesario o que sea positivo o que haya tomado algún tipo de medidas que favorezca a los trabajadores del sector no estamos ni mejor ni peor que con ministerio o sin ministerio la hay un sector que ha hecho bandera de esto de tenemos ministerio si tenemos ministerio pero los trabajadores y trabajadoras siguen con salario por debajo de la canasta de la canasta básica acercando la línea de pobreza tenemos ministerio pero cada provincia decide cómo aplica los protocolos de salud sexual y reproductiva tenemos ministerio pero cada provincia define cuándo vacuna o cuándo no tenemos ministerio y la disparidad salarial hace que provincias como Santiago del Estero no tenga enfermeras o médicos y que haya regiones enteras del Chaco de Formosa de Santiago del Estero que no tienen acceso a la salud pública aunque haya dispensarios hospitales ahí porque un trabajador trabajadora por 37 mil pesos 36 mil que le pagan a una médica en Santiago y 22 mil pesos a una enfermera prefieren venirse a Tucumán a trabajar que quedarse en sus comunidades de origen entonces hay que desmontar la mentira del ministerio como un gran logro como si fuera la panacea que ha resuelto el problema de la salud en la Argentina de la salud pública tenemos ministerio de salud pública que no regula la salud privada no tiene el coraje no ha tenido el valor ningún ministro Ginés cuando lo fue antes Manzur cuando lo fue y ahora Ginés de nuevo ninguno tiene la valentía de regular a los laboratorios o la valentía de regular a la salud privada o de a Swiss Medical a ninguno de esos nadie se le anima entonces tener ministerio o no tener ministerio en este momento la verdad que no marca diferencia entonces eso desmontar eso nos pareció siempre importante desmontar la instalación de la heroicidad como rasgo característico de las trabajadoras y trabajadores de la salud ninguno de nosotros somos héroes para nada somos laburantes que apenas llegamos a fin de mes y instalar esa idea de heroicidad va a servir de justificativo para le va a servir de justificativo con los muertos al gobierno por eso la campaña mediática del propio estado y de sus redes de apoyo ha sido instalar la heroicidad del personal de salud el héroe está eso te dio a preguntar sí bueno veía que digamos por para poder cobrar este suplemento tan necesario con la sobreexigencia que están teniendo las trabajadoras los trabajadores y los trabajadores de la salud les hacían firmar una declaración jurada y que ahí en Tucumán digamos le pedían estar a disposición permanente una incondicionalidad que es obviamente algo totalmente contrario a cualquier contrato de trabajo uno trabaja y contrata horarios sueldo firmar algo que te pone a disposición de cualquier cosa como un cheque en blanco es algo muy extraño a cualquier contrato de trabajo y va de la mano a pensar en esto a los héroes de la salud y que tienen que hacer cualquier cosa y no reconocerlos en realidad de trabajadoras de trabajadores y por lo tanto reconocerle los derechos la paga que eso conlleva mira acá la ministra que tristemente célebre la ministra de salud que tenemos ha enviado a los hospitales en los últimos 10 días más o menos una declaración jurada que básicamente es un contrato porque la declaración jurada que mandó la ministra a los hospitales certifica hechos del futuro es muy raro eso era un compromiso de absolutamente disponibilidad en manos del sistema provincial de salud del Cifrosa donde uno un trabajador trabajadora se comprometía a estar como materia dispuesta material dispuesto mano de obra dispuesta para la pandemia COVID-19 nosotros salimos a hacer una campaña muy fuerte con eso creo que fuimos el único el único sector de los sindicatos de salud que salimos con con el llamado a los trabajadores y trabajadoras por el no y quizá en estos dos años de existencia que tenemos como sindicato nuestro mayor logro haya sido este momento no que los trabajadores no hayan firmado porque hubo muchos que sí lo hicieron compañeras compañeros enfermeros médicos firmaron un gran logro que tuvimos fue poder hacer que el trabajador dude de la palabra del Estado y sobre todo desenmascarar el rol pero que quedó muy claro y muy en evidencia el rol de los sindicatos acá en Tucumán hay los sindicatos que están cristalizados históricos como Atsa o Ate que los compañeros ya saben quiénes son y qué intereses representan pero había un sector de la burocracia sindical que montaron el prestigio de muchos años de lucha del sector autoconvocado porque era un prestigio ganado en la calle ese sector salió fuertemente a apoyar y a llamar a firmar esta declaración jurada incluso con cosas insólitas como su abogado diciendo que hay que firmar porque en Argentina estamos en estado de excepción Agamben empezó a colapsar en su tumba salieron a llamar este sindicato creo que fue el que más jugó un rol más nefasto pero al mismo tiempo quedó más desnudo ante la mirada y ante los ojos de los trabajadores y trabajadoras este sindicato se llama Citas montado repito en un prestigio ganado en la calle no es un prestigio artificial compañeros y compañeras que están al frente de ese sindicato que han logrado ser reconocidos por encabezar luchas muchas de ellas muy importantes el pase a planta de muchísimos compañeros grandes logros conseguidos en la calle como autoconvocados y sobre ese prestigio habían fundado un sindicato que se llama Citas un sindicato que gozaba de prestigio me parece que poder desnudar eso y poder poner en debate cuál es el rol de los sindicatos me parece que ha sido quizás un gran logro muchos compañeros todavía no lo hemos discutido y no lo pueden ver o por ahí yo me me entusiasmo y lo puedo ver pero el hecho de que el trabajador haya dudado con cinco sindicatos cuatro sindicatos llamando a la firma me parece que ha sido interesante eso porque habla a las caras que la burocracia ya no contiene y si no digamos frente a una situación de necesidad cuando te ponen algo así nos pasa nosotros yo soy de Mendoza soy docente y nos pasa con el item aula ¿no? llamamos a nuestras compañeras a nuestros compañeros a hacer paro y no pueden parar porque les descuentan el item aula que es un porcentaje muy grande de su sueldo entonces te dicen apoyo la emoción apoyo la lucha pero no voy a hacer paro porque no me puedo permitir el lujo de que me descuenten eso entonces poder muchas veces tomar una medida de fuerza representa eso un lujo para algunas trabajadoras y trabajadores y es es un arma digamos de control social que han encontrado plantear esto sí pueden estar en desacuerdo pero ante la necesidad si no si van a tener miedo van a terminar firmando entonces la firma realmente como vos decís no simboliza no significa que no estén también viendo que estén en desacuerdo que se esté generando bronca y también el deseo por ahí de organizarse de forma independiente de las burocracias sindicales para poder proteger por todas estas cosas ¿no? sí siempre el Estado y las burocracias juegan con el miedo y con la necesidad básicamente puntual del trabajador y la trabajadora en relación a la organización yo siempre reivindico el trabajo gris y cotidiano de la organización que muchas veces siempre cuando pensamos en organización creemos que es como una gran ola que viene y se lleva todo puesto y la lucha de los trabajadores es así yo me inclino siempre por pensar en ese trabajo gris y cotidiano de hormiga de todos los días de muchas veces quedarnos sin voz de hablar con los compañeros por todos lados ese trabajo lleva mucho tiempo pero más temprano que tarde termina dando sus frutos que es tener un núcleo de compañeros compañeras organizadas y dispuestas a conducir y acompañar la lucha de sus compañeros y compañeras dispuestos a salir a enfrentar al Estado y a las burocracias sindicales que no es nada sencillo no es nada sencillo en ningún lugar mucho menos en una provincia como Tucumán donde la burocracia ocupa los cargos de jefaturas en todos los hospitales la propia burocracia pone los jefes de servicio entonces al menor atisbo de rebeldía sobreviene el castigo la sanción y el traslado entonces en ese contexto es muy difícil llamar a un paro en una provincia como Tucumán en todos lados esto que vos decís en Mendoza también pero bueno el trabajo gris y cotidiano el trabajo de la hormiga que va que va ese yo reivindico ese laburo porque el que me toca hacer todos los días de mi vida y así es es el por ahí el que menos se ve el laburo de todos los días cotidiano gris el laburo político sobre los compañeras y compañeros me parece que hay que tener mucha paciencia y el que nos trae a este primero de mago este particular pero que seguimos denunciando seguimos en la lucha y sobre todo esto que estás diciendo vos en la organización en la solidaridad la salida es comunitaria es organizada y así como se mostró ahí con los enfermeros en Tucumán como hablamos con Flora las realidades de tantas mujeres de trabajadoras sociales de mujeres que están trabajando en diferentes puntos y lugares también queríamos estar comunicándonos hoy en esta transmisión pero bueno hubo problemas técnicos y no pudieron conectarse compañeras una compañera iba a salir y compañeras con la voz de las compañeras y compañeros de la TR una empresa recuperada una cooperativa de trabajo que es una empresa que trabaja con verduras disecadas que llevan varios años de lucha que han estado resistiendo un desalojo a fin de este año y en ese contexto con la solidaridad de muchas organizaciones haciendo festivales en la fábrica para poder resistir a no ser desalojados y lo han logrado siguen produciendo siguen trabajando y en esta solidaridad de clase también ahora donando a las organizaciones que sostenemos diferentes comedores y merenderos también verduras de parte de EDOS también queríamos estar acá teniendo al frigorífico Penta que están protagonizando también una lucha los hemos visto en videitos que han circulado por diferentes lugares por supuesto no los hemos visto en la televisión por eso queríamos que estuvieran con su voz acá lamentablemente no pudimos establecer el contacto pero son compañeros que están resistiendo despidos que están pidiendo reincorporación que hicieron medidas de lucha con distanciamiento social con tapabocas en la calle con banderas en la puerta de la fábrica fueron reprimidos y también movilizaron para mostrar esa situación es frigorífico Penta su dama pueden buscarlo si no queremos hablar por ellos queríamos que su voz esté acá bueno fueron algunos de los problemitas de conectividad sin embargo pudimos mostrar algunos lugares estar compartiendo con distintas voces en este primero de mayo y en este ensayo de comunicación popular que esperemos cada vez vaya creciendo y podamos aunque sea conectarnos por este medio te mando un abrazo Cristian muchas gracias por todas tus palabras nos mandan mensajes mucha claridad este enfermero dicen por ahí así que bueno te agradezco mucho fuerza seguimos con el laburito de hormiga gris y cotidiano como vos lo dijiste en cada punto del país y en cada lugar de trabajo y en cada barriada también abrazo compañera ahora todos los compañeros del frente Darío Santillán corriente nacional un abrazo muy fuerte y para todo el movimiento de los pueblos nos vamos a despedir entonces y continuamos en cada espacio con este día de lucha que es el primero de mayo que es el primero de mayo